¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Pasaron unos cuantos días del último video de novedades, noticias. Es que no hay cosas muy interesantes que digamos para mostrar cada día. A mí por lo menos me encanta publicar así los videos constantes de noticias o cosas nuevas, pero viene flojita la cosa. El miércoles pasado Funko reveló de manera oficial este T-Rex, figura exclusiva de Target. Es de estos que se lanzan cada viernes en Target. Este ya está disponible para preordenar en la página de Target. También nos dejan la silueta del pop que se va a revelar este viernes 3 de noviembre. Según comentan, sería este pop deluxe de Eddy. De este Eddy tenemos fotos en persona. La verdad que no está mal, es un deluxe. Otro anuncio de Funko del miércoles pasado sería este paquete de dos de Loki. Como se puede ver, este exclusivo de la Funko Shop. De momento no está disponible para comprar. El viernes 29 revelaron este peluche. El sábado 30 este comic cover de Wolverine X23. Como se puede ver, este exclusivo de Target. Target ya dejó la silueta del próximo comic cover que se va a publicar la preorden por lo menos a fin de noviembre. Todo apunta que sería un Spiderman, ¿no? Ayer revelaron estos de Baseball. Son figuras normales, pero con variante Chase. Y de momento, como se puede ver, no hay mucha más revelación oficial así de figuras nuevas. Lo bueno es que por lo menos tenemos alguna que otra filtración. Acá se dejó ver este glam de Peter B. Parker con Mayday. Este va a ser exclusivo de Hot Topic. Por acá se dejó ver en persona ese Funko Pop. Por acá tenemos el vistazo de este pop fuera de la caja. Tenemos filtrado el contenido de la Marvel Collector Corps de ahora. Esta que es un mix de todo un poquito. Como se puede ver, los pops serían Moon Knight sin máscara y Kevin de She-Hulk. El Moon Knight sería Glow in the Dark. Espero que brille todo el cuerpo y no solo los ojos. A ver, teniendo en cuenta cómo brillan los glow de esta serie, imagino que también va a brillar el cuerpo. Por abajo se ve la remerita, o por lo menos la estampa de la remera. Creo que hay un mix de pengadores, ¿no? El contenido de la próxima Marvel Collector Corps sería de Spiderman Blue. Se dejó ver en persona este Tron de Rebels. Como se puede ver, Trigger Seeker Special Edition. Así que va a ser exclusivo de alguna tienda. Ojalá no sea el único de Rebels y larguen alguna nueva wave, ¿no? En Entertainment Earth hoy se habilitó la preorden de esta María Carey. También se habilitó la preorden de estos dos del Manchester City. Tenemos a Haaland y Pep Guardiola. Otra preorden que se habilitó en Entertainment Earth es el de este Capitán Acción. Otros que se habilitaron para preordenar son estos de Hockey. Otra preorden activa sería la de este Cover Albums de Iron Maiden. Como se puede ver, todos estos que mencionamos antes ya están disponibles para preordenar. Fecha de lanzamiento o envío para enero del 2024 en general casi todos. Algunos figuran para febrero del 2024. Ayer, junto a todos esos que vimos en Entertainment Earth, se filtraron estos de Star Trek's Lower Decks. Yo pensé que estos se iban a habilitar hoy también en Entertainment. Pero no, todavía no se habilitó la preorden. Se filtró esta riñonera de los Funko Sodas de Avatar. Riñonera o bolsito que trae un total de 6 Funko Sodas. Podemos ver que los 6 cuentan con variante Chase. Otro glam que se dejó ver es este de Amy Winehouse. Otro filtrado sería este Eevee, exclusivo de Pokémon Center. Este con acabado así medio perla. Al igual que todos los que vienen saliendo exclusivos de esta tienda. De Walmart se filtró este paquetito de 2 de llaveritos. En la Funko Shop hoy se lanzó todo esto que vemos en la imagen. La verdad que fue un drop masivo, ¿no? El paquete de 2 Glow que se lanzó hoy, entre tantas cosas, en la Funko Shop se puede ver que está limitado a 8000 piezas. Mañana hay lanzamiento de Funko pero en su perfil de Ebay. Comentan que el lanzamiento sería este paquete de 2 Diamond. Se filtraron los glam de estos Rewind. Tenemos Devolver al Futuro, El Señor de los Anillos, Robin Hood. Todos cuentan con variante Chase. Y por acá tenemos otros 2. Uno de Voltron y otro de Teen Titans. Otro primer vistazo que tenemos sería este paquete con Pop y Mochila. Esto sería de Overwatch. Se dejó ver este Power Ranger blanco con espada. Se filtró el glam de este View Master porque tenemos el glam dentro de la caja. En la Funko Shop hoy se habilitaron un montón de ofertas. Hay figuras con el 10% de descuento, otras con el 20, otras con el 30, llegando hasta el 70%. Acá se pueden ver algunos paquetes con el 50% de descuento, otros con el 10. El paquete de 8 de Mickey y sus amigos está a 25 dólares. Pero ojo, no son los únicos. Por ejemplo, estas cajas por el 25 aniversario de Funko podemos ver que hay algunas a 15 dólares. Bueno, la de Maléfica, 70% de descuento. Está a 9 dólares. Para quien le interese puede chusmear que hay unas cuantas cositas en oferta. Estas filtraciones ya las vimos en su momento. Pero al parecer ya está apareciendo listado en algún sistema. Se dejan ver unos cuantos Pops de Haunter X Haunter. En específico de la Brigada Fantasma. De momento no hay fecha confirmada, pero imagino que debe estar al caer. Quizás para principio del 2024. En fin, diría que de momento eso es todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.